Música 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 Bueno vamos a recibir a este niño de dos Con la madrina, que se llama? Jare Jare, le vamos a pedir por Jare Los familiares y todos Quienes la acompañan Música Entonces vamos a pedir por este municipio de una manera especial, por esta institución del DIB que hoy va a levantar el Niño Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y en el caso de la primera vez también, si les doy nosotros, no deberíamos ser religiosos, o sea, también deberíamos ser, no deberíamos ser religiosos, no deberíamos ser religiosos, no deberíamos ser religiosos. Entonces, el resto de nosotros estamos esperando que no deberíamos ser religiosos, sino que, de lo mismo, tal vez que, pero por todos los otros pasos, no deberíamos ser religiosos para que los chicos puedan ver si necesitan las condiciones. Entonces, por esto debemos ser religiosos, que necesitan esa cuenta. Y obviamente, también, los chicos acomparen el sujeito aquí. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora ya lo pones, ¿sabes? Para tomar un poco. Ponteando para acá, ¿eh? A ver, pontea acá. Eso, exactamente. A ver, ¿o qué hay? A ver, pontea acá. Eso ya sí es dos. Madre. Vamos a quitarle. Porque si no se viene el agua. Sí, también. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!